Hoy se conmemora los 150 años de glorioso combate naval del 2 de mayo, donde perdió la vida el ministro de guerra de ese entonces, José Gálvez, y se logró la expulsión definitiva de los españoles, no solamente del Perú, sino de Sudamérica. Veamos cuántos jóvenes de hoy recuerdan esta fecha tan importante para nuestro país. ¿Te escuchaste hablar del combate del 2 de mayo? ¿Te acuerdas qué fecha se recuerda hoy día en la historia del Perú? ¿Has escuchado hablar del combate del 2 de mayo? Sí. ¿Te lo han dicho que hoy se recuerda esa fecha? No, no me han dicho. ¿Hoy 2 de mayo? ¿Has escuchado hablar del combate del 2 de mayo o no? Ah, sí. ¿Te olvidaste? Sí. Los que sí lo recordaron son las generaciones de antaño, quienes cuestionan la enseñanza de hoy. ¿Usted recuerda qué fecha importante histórica para el país se celebra hoy 2 de mayo? El combate del 2 de mayo. ¿Lo estudió usted en primaria, secundaria? Claro, superior. ¿O los chicos casi no lo saben? Falta de enseñanza, quizás en los colegios. ¿Qué se celebra hoy 2 de mayo, una fecha histórica en el Perú? El combate del 2 de mayo. ¿Estudiantes en primaria, secundaria? Primaria. ¿O los chicos no lo saben? Sí, pero lastimosamente está cambiando la educación. Ya no se le da mucha prioridad a las fechas importantes que tiene el Perú. ¿Usted recuerda qué fecha tan importante para la historia de Perú se recuerda el día de hoy? Claro, el combate del 2 de mayo. Los chicos de hoy casi no lo saben. Así es, efectivamente. ¿Qué es lo que cree que se ha perdido usted? Bueno, se ha perdido de repente un poco de enseñanza de nuestra historia, la importancia que debemos dar a nuestros héroes, como José Galvez, que murió por la última batalla contra la liberación de los españoles. Queda claro que nuestros jóvenes ya no reciben una enseñanza sobre nuestros acontecimientos que forman parte de nuestra historia. Deberíamos tomar conciencia de que esta situación debe revertirse en los centros educativos de nuestro Perú.